¡Qué asco! ¿Esto es de humano? ¿Pero qué? ¡Qué asco, Sabia! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarte que te suscribas en mis redes sociales. Como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores. Y en el video de hoy... No estoy muy contenta con el video de hoy. Porque esta idea es muy maliciosa de mi esposo a sí mismo. Hoy vamos a estar haciendo un challenge. O uno de esos videos versus versus. Resulta y acontece que hoy vamos a estar probando comida humana versus comida de perro. La temática va a ser la siguiente. Puchi se fue de compras y compró comida de perrito. Y compró comida de humano. Hola Camilo, a ver si aquí estoy. Vine a comprar la comida maléfica. Ustedes saben que en otros videos ella no ha podido probar ciertas cosas. Entonces vamos a buscar algo bien asquito para que ella pueda disfrutar de ese manjar que le voy a preparar. Esto se ve súper malo. Nos llevamos eso también. Miren cómo voy. Vamos a llevarle este yogurcito también. Se ve muy bueno. Carne cruda, señores. Miren. Vamos a llevarle este también. Creo que ya tenemos todo lo que nos hace falta. Vamos a pagar. Y bueno, ahora Camilo, vamos a ir a buscar la comida de humanos. Y ya hemos llegado al mercado. Bueno, y aquí tenemos pollo. Aquí más pollo. Aquí tenemos bacon. El stew o el estofado. Y aquí un yogurcito. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Bueno, señores. Y aquí tenemos ya los manjares. Aquí abajo tenemos la comida de los perritos. Y arriba tenemos la comida de los humanos. Esta presente aquí va a taparse los ojos con este antifaz que tenemos por aquí. Y bueno, Pushi me va a poner dos platos adelante. Y yo voy a decir derecha o izquierda. Y yo tengo que adivinar qué comida es. Es decir, el sabor. Y también tengo que adivinar si es de perrito o es de humano. Déjenme decirles que yo soy muy fácil de vomitar. Es decir, que la primera cosa que a mí no me va a gustar seguramente eso va a ser... Así que nada, comencemos esta fiesta. Ay, Dios mío, es lo que yo me meto. El primer rato. ¿Estás lista? Estoy lista. Acabo de traer ya esa vaina. Esa vaina me gusta comer. Ni huelo. Porque para colmo tengo alergia y estoy sopida. Qué asco, Juan. Te lo juro. No toques nada. No estoy tocando nada. Manito arriba. ¡Padre amado! Aquí a tu derecha tienes una servilleta, por si acaso. ¿Ok? Y un vasito de agua, ¿no? Un refresquito o algo para bajar esto. Porque esto va a ser fuerte. Esto huele malo aquí. Tú decides cuál vas a comer primero. La derecha. ¿Puedo tocarlo? Sí. Ay, qué sonido más feo tiene. Hace... Tienes que probar los dos. Y decir cuál de las dos es el lado humano. O menos mal. Es salado, ¿no? No, mira, ven. ¡Y arena! ¡Qué asco! Espérate. ¡Qué asco, baby! Esto tiene una arena o algo. Esto es de perro. ¿Por qué te sabe? ¡Arena! Yo no puedo creer que esto se lo están dando a Mari. Es red con pelotica. ¡Qué asco! Para mí que las dos son de perro. ¿Qué es esto? ¡Puchi! Muerte. ¡Qué asco! ¿Esto es de humano? Esto está malísimo. Esto lo cocinaste todo. Esto sabe a arena también. ¡Qué asco, Puchi! Este es el lado humano. Porque es como un bistec, ¿no? Es un bistec. Es res. Asquerosamente. Bueno, ahora quítate las tifras. ¡Qué asco! Acabaste de comer pavo de perro y pavo de humano. ¡Qué asquito! Y yo diciendo que era res. Las papilas gustatorias. Las tengo matadas. Ay, mi amor. Mari, ¿tú te comes esto? Pobrecita, Mari. Mari, mira si eso te gusta a ti. Ni a Mari le gusta esto. Bueno, pero acerté, ¿no? Yo sabía que esa era la de perro. Un punto para Camila. Puchi, ¿cuántas rounds son de esto? Son cinco y uno único que te va a gustar. ¡Qué asco, Juan Carlos! Esto huele como a frito. Me voy por la izquierda ahora. Y cae así como... ¡Qué asco! Esto es un puré. ¿Tengo algo en el temedor este? Sí. ¡Qué asco! Huele muy asco. Huele muy asco. ¡No puedo! ¡Qué asco huele! Y sabe como a gelatina con arena. ¿Por qué le pasa a la comida de los perros? ¿Todo sabe a arena? Esto es comida de perro. Seguro. ¿Sabe igual que la otra? Toda esta vaina sabe igual. Muy malo. Muy malo. Muy malo. ¿Esa es la de perro entonces? Esta, ¿qué es la de perro? Esto huele a cebolla. Esto no me gusta a mí nada. Papa. Es papa. Papi cebolla. Esto es carne. Es carne de re. Quítate eso. ¡Era papa! Era papa. Los dos son estafables. Parece un vómito. Valga la redundancia que yo no he cenado. Yo no sé si yo quiera cenar después de esto. Prepárate, Puchi. Prepárate. Ya. Yo me voy de nuevo con la izquierda. Allá hay uno y allá hay otro. Yo voy a coger la izquierda ahora. Esto no huele a nada. Es cake, ¿no? Pueda. No es cake. No es cake. Es algo feo. ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pueda. Papa. ¿Es papa? Es papa. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué es esto? ¡Piedra! ¡Qué asco! Sabía. Espérate. Espérate. Puede ser. Es tuna. Es salmón. ¿Pero es salmón de perro o salmón de humano? Este es el de humano. ¿Está bien? ¿Estoy bien? Quitate la antifam. ¡Qué malo estaba esto! Este plato ha sido el peor. Para colmo ni huelo. Porque vaya, eso ni el olfato me está ayudando. ¿En dónde está el tenedor? No necesitas tenedor. Agárralo. ¿Derecha o izquierda? Derecha ahora. ¡Aga, no ajo! ¡No! Como si fuera un pan, vaya. Y ahora muerde. ¡Ajo! ¿Esto es ajo? ¡Es pizza! ¿Qué dice esto? Esto es pan. ¿Qué es? Algo muy grasoso, ¿no? ¿Te gusta? ¿No te gusta? No me olvidé esta mía. ¿Qué es? Grasa, es grasa. No es jamón de él. ¡Muérdeme hielo! ¡Qué asco! Muérde, muérde bien. Este está más rico. Porque es como dulcecito. Este está más bueno. Este es de humano. Es bacon. Cerca. ¿Samón? Cerca. ¿Tocino? ¿Cuál es? Sigue, sigue. A ver. ¿No puede ser? ¿Otra vez carne? No. ¿Esto sabe a bacon? No sé a qué. Levándotelo. Estás comiendo pollo de perro todavía. Este está mejor que este, déjame decirte. El pollo de perro está mejor que el pollo humano. El pollo humano era pura grasa. Por eso pensé que era de Mari. ¿Esto también Mari lo probó? Oye, esto no está malo. Miren, lo puedes comprar para nosotras. A mí me gustó. Este es el último ya. ¡El último rado! Dios mío, tú se has rendido. Vamos, vamos, vamos. ¿Tú crees que esto es fácil? Dale para allá. Izquierda voy a empezar. ¡Bacon! Este es bacon humano. Está muy rico. ¡Ya gané! Este es bacon humano. Bueno, pruebe el otro. No lo sabes todavía. ¡Es un palo! Duro. Más duro que la situación. Esto es de perro. Estos son los palitos esos de bacon de perro. Está bueno. No está malo. Me puedo entretener una tarde comiéndome un palito de esto. ¿Gané? Lo veo. Está muy rico este. Déjame decirte que los últimos dos de perrito no han estado nada malo. Lo puedes comprar como merienda para nosotros y nos los llevamos para la escuela, mi amor. Cientos ruidos raros allá atrás. Si yo fuera tuyo, escujiera esa prima. Esta. No, tú eres muy malo. Yo voy a coger de la derecha. ¡Ay, es una sopa! Juan Carlos, una sopa. No, mi amor. Por favor. ¡Es frío! ¡Es yogur congelado! ¿De qué es el yogur? Vainilla. ¿No? Está rico. Está bueno. ¿Y el humano o es de perro? Es de humano, ¿verdad? Si tú lo dices, trae el otro y ahí... Este yogur congelado me lo voy a comer después que termine esto, pero está muy rico. Este es de peanut butter. Los dos son de peanut butter. ¿Los dos son de peanut butter? Ajá. Ahora, ¿cuál es el humano y cuál es el perro? Ay, no, tan rico. El otro era el de perro, entonces. Mmm, ¿sabes que es el humano este de peanut butter? Este, ¿verdad, mi amor? Quítate la antifaz. Este, señores, este es el de perro. ¡Este es el de perro! Mírenlo, igualitico. Están ricos, los dos están riquísimos. ¿Tú no lo probaste? Dejame probarlo. ¿Viste qué rico está? Mira, este es el de humano, ¿no? Están buenos los dos. Están muy ricos los dos. Bueno, entonces ¿cumpliste el reto o no lo cumpliste? Ustedes me dirán allá abajo en los comentarios, pero yo creo que yo cumplí el reto. ¿Qué tú dices, Push? Mis amores, y muchísimas, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un millón de besos. Y colorín colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!